buenos días amigos bienvenidos un nuevo día en nuestro canal espero que les gusta este vídeo en el día de hoy les vamos a mostrar los precios en los supermercados últimamente los precios han aumentado un poco todos los precios de cada producto en parte han aumentado por culpa de la güera por ejemplo me recuerdo que la inflación por ejemplo en mi país en romanía es de 10 por ciento sea la gente es muy difícil comprar productos pero aquí también se ha subido de inflación porque los sueldos han bajado los sueldos de los empleados aquí en italia han bajado con en media con 100 euros han bajado los precios han aumentado en torno a 10 15 por ciento así que igual la inflación ha salido mucho aquí en italia por ejemplo el aceite el aceite ha subido de precio tipo un aceite que antes costaba 1 euro 39 hoy cuesta 2 euros 35 centavos o sea un euro pero son aceites que han subido aunque un euro y medio de precio estos aceites han subido más de precio luego también los huevos han subido un 30 30 centavos no tipo un paco de huevos antes era un euro 50 ahorita es tipo 1 80 y cuántos huevitas de venir 10 huevos 1 euro 80 el más barato es 1 euro 80 por ejemplo las verduras han subido mucho de precio por ejemplo tomates no tipo tomates al kilo era 3 50 4 euros a veces al kilo sea tú pagas 3 euros 50 4 euros 5 tomates si pagas 4 euros 50 cuánto pagas 70 centavos 70 centavos 70 centavos un tomate que es más que un dulce diogo le emociono por ejemplo aquí en italia aunque sean aún se han bajado los sueldos parece que la gente es normal vive normal no les interesa nadie no le ha dicho nada cuéntenme qué tal en sus países amiguitos cómo van de precios cómo van de sueldos qué tal por ahí déjanme abajito en los comentarios de qué país está usted y estas cosas para saber comparar un poco de precios no si está de aquí de europa o de otro continente no sé si en otro continente ha subido tanto de precios como aquí en europa sí como he visto en noticias que tipo en argentina ha subido mucho la inflación era tipo en torno al 50% es muy difícil para la gente comprar comida y estas cosas básicas no ustedes siempre me preguntan cómo están de precios aquí en italia así que ahorita nos vamos yo con mi esposa al supermercado para comprar algunas cositas y les muestro qué tal de precios así que les dejo que disfruten con mi vídeo amigos hemos venido a hacer un poco de compras miren aprovecho para mostrar en el área de las frutas las naranjas 1.99 al kilo 2.25 miren aprovechamos miren el limón también está 1.29 estas naranjas están caras miren este al kilo amigos todo lo que ven los precios son al kilo por ejemplo esta funda de naranjas a 1.39 no toda la funda toda la funda toda la funda al kilo pero 1.39 al kilo miren estas frágoles que significan frutillas a 99 vamos a ver qué más les puedo mostrar de frutas vamos a ver por acá cómo está la banana si mi amor sabes que alguien encontró fruta seca ya a 1.99 miren ah higos higos en fruta seca duraznos ya miren amigos del coco sencero que es el jengibre a 1.39 el coco a 1.29 miren estos aguacates a 1.99 se ven súper buenos a mí me gustan mucho uy están suavitos propio para comer pero están caros no tengo zanahorias también me hacen falta están a 99 siempre compramos con adi porque consumimos demasiado zanahoria parecemos conejos entonces de verdad que nos gusta mucho la zanahoria que venden aquí y también miren cebolla a 1.99 también papa miren las papas adi está escogiendo una lechuga porque le gusta hacerse los jugos verdes 85 centésimos si mi amor aquí simplemente le pesan ponen el número digitan y ahí sale la etiqueta y le pegan y listo si mi amor que tenemos comprado a las berenjenas y que más 1.19 al kilo 1.19 al kilo 1.19 al kilo miren aquí nos encontramos en el área de las verduras les muestro este chetrioli son caros si como se llaman pepinillo no ya veremos 75 uno solo ajá adi va a pesar porque les quiere mostrar cuánto pesa 90 centavos uno a 90 centésimos uno miren les quiero mostrar aquí venden comida ya preparada risotto miren es un tipo de arroz a mi papá no le gusta pero a mí me encanta amigos a adi también le encanta miren por ejemplo esta es una pasta de zucchini se ve súper buena estas son miren para las personas que desean y optan por lo vegetariano zucchini al horno a 4 euros miren también venden ensaladas así a 3.39 zanahoria papa y vainitas también venden este brócoli que es cocinado al vapor a 3 euros con 19 centésimos me encantan porque estas cajas son súper prácticas si ustedes no tienen tiempo nada más ponen en el microondas y calientan miren aquí tenemos papas con salchichas ah miren esto me encanta es couscous es una especie yo lo llamo más o menos como arroz no miren viene con arvejas zanahorias a 3.49 y obviamente como estamos en Italia amigos van a encontrar pasta ya hecha miren pasta con hongos y salchicha a 3.19 o si les gusta por ejemplo estos tenemos caneloni miren con ricota y espinacas igual a 3.49 díganme en qué tal les parece los precios de la comida ya preparada miren aquí venden el salmón que es riquísimo a 8.88 también miren estas rodajas es de pavo a 1.56 miren también está ensalada amigos miren que le han puesto rúcula queso y bresaula no a 2 a 3.28 está esta bueno estamos viendo qué más podemos comprar aquí miren amigos cuando ya finaliza la pascua ponen en oferta están al 58% prácticamente a mitad de precio pero a Adi no le gusta que tengan las mandorle si a mí sí me gusta esta mira mi amor esta se ve buena si baúl es buena marca esta también se ve muy buena mira a 58% sí pero es verdad que lo han vendido y miren al frente han sobrado este año un montón de huevitos de pascua al menos esta la escojo más porque tiene azúcar en polvo esta tiene en granos ajá sí mejor azúcar en polvo no miren aquí en italia siempre a los niños les regalan estos huevos de chocolate que son grandes que traen con sorpresas de italia y estamos buscando las colombas que hemos comprado pero no hay más amigos se han terminado miren al 49% a 6 euros los sobrinos de Adi recibieron ya su huevito a 3 euros lo han hecho de 7 euros de 7 euros hay incluso esta marca de Chiara Ferragni miren amigos en el área de las tortas hay tortas súper ricas miren esta torta de manzana no he probado pero Adi sí miren y aquí tiene la fecha de caducidad hay torta de frutos rojos esta es mi preferida hay cosas muy ricas y también quiero mostrarles esta torta se llama sacer esta torta la aman los italianos amigos es súper rica es una torta de chocolate con mermelada dentro aquí está el tiramisú cuánto cuesta esta torta aquí dice 4 o 5 euros a 5 euros miren también hay profiteroles que son muy buenos también para las personas que no desean se pueden comprar una torta grande se pueden comprar un postre así pequeñito a 1.99 miren esta es un postre catalano dice uy qué rico amigos de verdad también esto miren este salami porque de verdad se parece pero es un dulce también hay un dulce en romanía que se llama salami al chocolate y amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que les sigue de referencia este vídeo los precios de aquí si les conviene venir a vivir aquí en italia así saben más o menos qué precios hay no se olviden seguirnos en instagram donde subimos vídeos reels e informaciones para ustedes así que les espero en un próximo vídeo aquí en nuestro canal de youtube ¡Chaita! No 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 Gracias por ver el video.